¿Qué pasa electrónicos? Esta PCB de aquí es para un circuito de radio AM pero hay algo un poco diferente para este circuito y es porque se basa en tubos de vacío y eso es porque hace semanas trabajé con unas válvulas de estas de vacío para un circuito de preamplificador y saqué buenos resultados por eso he buscado unos circuitos más que sean interesantes que también usen tubos de vacío y encontré este para una radio así que hoy te explicaré cómo debería funcionar esta placa qué partes tenemos para una radio así y también la vamos a probar y a lo mejor escuchamos unos canales de radio de AM así que si quieres aprender algo nuevo y también interesante y también ver si esta PCB funciona quédate hasta el final también estoy compartiendo el circuito y esta PCB que he diseñado en la descripción de este video por si quieres hacer el mismo proyecto así que vamos a empezar ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos busqué algunos esquemas para una radio de tubos de vacío y encontré esta se veía bastante mal así que la dibujé yo mismo utilizando un software de diseño de PCBs y este sería el esquema final una vez tuve estos esquemas que revisaremos en unos minutos pasé el circuito a una PCB y esta será la placa que hice y si quieres el mismo diseño descarga los archivos Gerber desde abajo y ves a PCBway.com que es el patrocinador de este video y aquí hacemos clic en el botón de pedir ahora y luego seleccionamos la configuración como el tamaño de la PCB la cantidad, el grosor, el color de la máscara de soldadura, etc. en mi caso he pedido el color negro y luego hacemos clic en guardar al carito en la página siguiente subimos ese archivo Gerber que acabas de descargar desde mi web hacemos el pago y recibes las PCBs en pocos días el proceso del pedido es muy fácil entonces esta sería mi PCB para este proyecto y PCBway hizo un buen trabajo se ve bastante bien y tiene espacios para los tubos de vacío para algunas bobinas también un interruptor el transformador y todos los componentes necesarios y también coloque unos leds debajo de los tubos por si quieres darle un poco de color a este proyecto encuentras los valores que he utilizado sobre la placa pero podría cambiarlos hasta el final del video así que revisa el esquema final ya que este proyecto es un poco nuevo para mí así que podría encontrar algunos problemas de todas formas antes de montar la PCB entendamos un poco el esquema podemos dividir este circuito en dos partes principales el primero es llamado receptor regenerativo y está formado por unas bobinas un potenciómetro condensadores y está conectado a la entrada del primer tubo de vacío esta parte oscilaría y resonaría a una frecuencia específica conectado a las bobinas tenemos un capacitor variable como este al cambiar la capacitancia cambiamos el punto de resonancia así que básicamente así es como sintonizamos otros canales del espectro AM aquí también podemos encontrar un potenciómetro que también se utiliza para cambiar los valores de la parte oscilante y sintonizar diferentes frecuencias y entre la primera y la segunda parte tenemos un condensador y esta segunda parte es solo otra parte de amplificación y luego este tubo está conectado a un transformador y este transformador estaría conectado a un altavoz pero de hecho no estoy seguro si la salida es suficientemente potente para un altavoz pequeño así que ya veremos si necesitamos un amplificador más adelante cuando hagamos las pruebas esta PCB necesita dos alimentaciones una es de 1,5 voltios para los filamentos calientes dentro de los tubos y estos tubos son los 2 P2 antiguos y pude encontrar un poco de información sobre ellos son unos pentodos y 1,5 voltios es suficiente para calentar los filamentos y hacerlos funcionar son tubos de calentamiento directo y estos son sus pines la otra alimentación de la PCB es de 9 voltios y se utiliza para el resto del circuito y la PCB también tiene un interruptor para que podamos encenderla y apagarla y como os dije antes tenemos unos leds que irán debajo de los tubos y los harían brillar con el color que queramos pero eso no es importante entonces vamos a montar esta PCB una vez que recibas las placas reúne todos los componentes necesarios para el condensador variable tengo este pero no estoy seguro de que pines debo usar como puedes ver tiene 9 pines pero solo necesitamos 2 necesitamos encontrar 2 pines con una capacitancia de unos 270 pico faradios así que usando el multímetro probamos pares de pines y encontré estos 2 con una capacitancia de 300 pico faradios y para la bobina regenerativa compre esta hemos visto este tipo de bobina en el despiece de la tele blanco y negra que también tenía una radio integrada y es solo un cilindro con núcleo de ferita con algunas bobinas de cobre una bobina grande y otra más pequeña y para encontrar cuál es cuál simplemente usamos el multímetro en modo de resistencia y la bobina pequeña debería tener una resistencia más baja el resto son solo componentes pasivos como resistencias, condensadores, un interruptor y el potenciómetro también necesitamos este conector de jack para la salida de audio y para hacer la amplificación necesitamos un pequeño transformador como este con un ratio de 220 voltios a 6 voltios y para los tubos es mejor usar unos sockets para no soldarlos directamente a la PCB entonces también necesitamos dos zócalos y por supuesto los tubos que son 2p2 y para alimentarlo podríamos utilizar pilas de 1.5 y de 9 voltios pero para estar seguro podría usar mi fuente de alimentación para las pruebas y esto es todo lo que necesitamos muy bien, primero ponemos todos los componentes pasivos, las resistencias, capacidades y todo eso y luego ponemos algunos leds rojos debajo de los tubos también soldamos en su lugar los zócalos de los tubos bien, luego añadimos el interruptor y el conector de salida de audio soldamos las bobinas regenerativas tenemos L1 y L2 y debe seguir la polaridad y no soldarlas al revés el transformador es exterior a la PCB así que solo soldamos sus cables no estoy seguro de qué cables son para 220 voltios así que comprobamos eso con el multímetro y la resistencia más baja es para 6 voltios y la resistencia más alta es para 220 voltios también soldamos el condensador variable y ahora todo está soldado en su lugar pero aún no he puesto los tubos tengo este altavoz de baja potencia soldamos algunos cables y un conector de audio y ahora podría conectarlo a la PCB le ponemos tres cables a la placa para tierra 1,5 voltios y 9 voltios y luego ponemos los tubos y por ahora alimentamos 1,5 voltios y como puedes ver hay un consumo de unos 130 miliamperios de corriente así que usar esto con baterías podría durar muy poco y eso es porque el filamento calentador de los tubos de vacío está usando mucha corriente por ahora todo parece funcionar alimentamos 9 voltios también desde una batería diferente y de hecho funciona el volumen es muy muy bajo pero sí funciona ponemos el micrófono cerca del altavoz y podemos escuchar un canal de radio al azar el ojo es el mismo para sacar un volumen más alto añadimos en la salida un pequeño amplificador de PAM y miramos los resultados el volumen ahora es mucho más alto pero tengo que decir que la calidad no es tan buena la creación en distintas disciplinas en torno a la democracia y a la situación en precariedad que sufren los jóvenes en España no son temas menores como siempre están todos invitados mírate la descripción porque debajo pondré diferentes configuraciones para un proyecto como este también encontré unos con tres tubos el primero para el oscilador regenerativo y el segundo y el tercer tubo están amplificando la señal varias veces también podrías hacer diferentes configuraciones para las bobinas con el fin de cambiar el rango de frecuencia y para probar ese rango de frecuencia de nuestra radio debes colocar el condensador en la posición más baja y luego utilizando un generador de frecuencias podrías aplicar una señal a algún tipo de bobina casera y ponerla sobre el núcleo de ferita y cambia la frecuencia hasta que escuches esa señal en el altavoz como puedes ver sacamos un pico en esa frecuencia y este será el rango más bajo de la radio y luego ponemos la capacidad en la posición más alta y hacemos lo mismo encontramos el pico más alto y apuntamos los valores de frecuencia del generador y ese sería nuestro rango de frecuencias además podrías usar una calculadora online y encontrar un buen tamaño de antena para nuestro rango de frecuencias necesitamos una antena dipolo de unos 10 metros si quieres escuchar emisoras lejanas también puedes ver como mi cuerpo está afectando la amplitud de la señal cuando toco las bobinas porque mi cuerpo está actuando como una antena para mejorar este circuito de radio también podrías usar un condensador de múltiples vueltas ya que tendríamos mejor precisión porque si no sería muy difícil sintonizar un canal de radio específico usando este condensador tienes todo lo que necesitas para este proyecto debajo mi esquema, mi diseño de PCB la lista de piezas y más información en electronus.com si te gusta este proyecto y has aprendido algo nuevo considera darme un me gusta o comentar debajo gracias de nuevo y hasta luego electrónicos hey otro vídeo más que se acaba espero que te haya gustado mira si quieres comprar mis diseños de las camisetas los enlaces están debajo y también prometo poner más diseños también podrías comentar debajo cuál te gusta más o qué podrías ver más así yo me pongo a diseñarlos y hacer las camisetas y de esta forma también me puedes apoyar a mí y también tener algo de electronus muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo chau